El Congreso de México aprobó una reforma que nacionaliza el litio, vital para las nuevas tecnologías. Su potencial explotación quedará en manos del Estado, lo que motivará una revisión de los contratos ya concedidos al sector privado. El partido oficialista Morena y sus aliados avalaron en el Senado el martes por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, una reforma a la ley minera, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el lunes ya había sido aprobada por los diputados. Acorde con la política nacionalista de López Obrador, esta reforma considera litio como patrimonio de la nación y deja su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado que aún debe ser creada. Con ello quedará excluida la participación de privados, sean nacionales o extranjeros, y el presidente adelantó que se revisarán ocho permisos a distintas firmas otorgados por gobiernos anteriores. México aún no produce litio. El mandatario adelantó que se analizará la concesión abacanora litium, una empresa inglesa que pasó a ser propiedad de una compañía china y que tiene el proyecto más avanzado, aunque sigue en fase de exploración.